Música Desde hace tiempo espero yo Oír tu voz, sentir tu amor Y ya no sé lo que reír, no sé vivir Si tú no estás Cada rumor que llega a mí Me hace soñar que estás aquí en mí Siento tu cuerpo junto a mí Y al despertar tú ya no estás Murió la flor y en mí Tu esencia se quedó Y tu risa infantil Creo escuchar Las noches frías son No brilla más el sol Desde que tú no estás Llorando estoy Música Murió la flor Murió la flor y en mí Tu esencia se quedó Y tu risa infantil Creo escuchar Las noches frías son No brilla más el sol Desde que tú no estás Llorando estoy Murió la flor Murió la flor Música 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 Gracias por ver el video